Junto a este muro en el Ejército Nacional que identifica la jerarquía de todos los parches de la institución, les damos la bienvenida a 90 segundos, el resumen informativo del Ministerio de Defensa. Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atendió en la Comisión Primera del Senado de la República un debate de control político sobre el accionar de la fuerza pública en la lucha contra las drogas y el problema de los cultivos ilícitos en el país. De otra parte, durante el primer día del cierre jurídico de las zonas veredales de transición a la normalidad y el inicio de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, el jefe de la cartera de Defensa manifestó Yo soy el primer ministro de Defensa en 53 años, que llega hoy, 16 de agosto de 2017, a su oficina en el campo sin preocuparse por los actos ilegales de las FARC. Atendiendo el requerimiento por parte de los congresistas de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro Villegas y el viceministro Fernández de Soto presentaron a los parlamentarios la estrategia de la fuerza pública para garantizar la ciberseguridad y ciberdefensa del país. El jefe de la cartera de Defensa acompañó al presidente de la República a Cocorná, Antioquia, en la entrega de 14 municipios libres de sospecha de minas. Por último, el ministro Villegas se reunió con Jan Arnault, jefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, con el objetivo de coordinar las acciones que corresponden a la fuerza pública en la segunda etapa de la misión en el país. Con el histórico hecho de que esta semana las FARC están completamente desarmadas, les agradecemos habernos acompañado en este resumen de 90 segundos del sector defensa.